Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Está garantizado el combustible de las aeronaves en el aeropuerto Jorge Enrique González Torres de San José del Guaviare. Esto lo manifestó la gerente del aeropuerto Diana Quiroga. Mauricio Puente, de la empresa que le suministra combustible a las aviones en San José del Guaviare, manifiesta que dentro de las reservas que tenemos en este aeropuerto, se le puede seguir cumpliendo a las aerolíneas comerciales que ellos tienen una reserva. San José del Guaviare recibe los sellos Colombia Destino de Paz en el Festival Yuru Parí de Oro. Uno de los ganadores fue Julián Niño de Geotours, quien expresó su satisfacción. Antes del proceso de paz éramos como seis agencias, no siete, no muchas. Hoy en día somos más de 59 agencias, no solamente agencias de turismo, sino una cantidad de rendimientos de productos transformados de la Amazonía. La falta de vivienda llevó a un grupo de personas a invadir un lote en el barrio Arasá de San José del Guaviare. Esto lo dijo un vocero de los invasores, Jason Gómez. Todo el mundo lo sabe que San José del Guaviare no tiene recursos para vivienda. Muchas familias de las que estamos ahí están esperando cinco, seis, siete años. Supuestamente una llamada que le haga unidad de víctimas desde Bogotá, que nunca se ha cumplido. Siga todas las noticias en redes sociales. Búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.